Bienvenidos a la gran y muy esperada comparación definitiva entre Call of Duty Vanguard y Battlefield 2042 Si amigos, los dos grandes shooters militares del año Ya saben los aspectos que tomo en cuenta para estas conversaciones Aunque en esta tengo uno que otro punto que es nuevo El caso es que iré repartiendo puntos y veremos cual de los dos es mejor juego Ojo, todo esto bajo mi opinión Y antes de empezar, si es primera vez que ves uno de mis videos No dudes en suscribirte, te aseguro que no te arrepentirás Además de que si te gusta el video me harías un gran favor compartiéndolo Para que lleguemos a la mayor cantidad de gente posible Y ahora si, sin nada más que decir, comencemos Como siempre en estas comparaciones Comenzaremos con los gráficos y la iluminación en el juego Lo primero que nos entra por los ojos, básicamente Aquí hay un problema para Call of Duty, ciertamente Y es que si la comparación fuera con Modern Warfare de 2019 Call of Duty trapearía el suelo indiscutiblemente con Battlefield No habría competencia Pero Vanguard es un tanto inferior a Modern Warfare Por lo que da cabida a la competencia Ambos juegos tienen sus pros y sus contras Siendo sinceros Ambos juegos pueden ofrecer postales bellísimas Call of Duty tiene un tono más serio Una capa de color un poco más marrón Más atención al detalle en ciertas partes Battlefield por otra parte Tiene una paleta de colores más amplia El juego se ve mucho más colorido y desenfadado Pero al mismo tiempo Se ve más cartoon Y tener texturas tan pulidas y tan limpias No le hacen ningún favor Pero Call of Duty tampoco es que puedas tirar cohetes al aire Tiene secciones y texturas con muy poco detalle Entonces me parece que lo más justo Es repartir el punto y darle uno a cada juego Me parece que dentro de lo que cada uno intenta Hace cosas bien y hace cosas mal Este punto es nuevo Muy entre comillas Ya que este punto es el resultado de mezclar Sonido, ambientación y algunos ítems Como atención al detalle Verosimilitud, físicas y cosas así Para ver qué juego genera una mejor inmersión Y debo decir que aquí también están muy parejos Puedo resumir este punto diciendo Que el uno tiene lo que el otro no En uno se rompen ventanas En el otro no En uno el agua salpica El otro no Pero en uno los tiros dejan marca en el suelo En el otro no En uno se rompen las puertas En el otro no En ambos se destruye la madera Pero el uno es mejor que el otro evidentemente Ah pero en uno las ventanas están hechas de vibranium También Creo que entienden el punto al que voy Pero hay un detalle que hace Call of Duty Que es superior a Battlefield Y es la movilidad La movilidad de Vanguard La movilidad de Warzone Calcada de Modern Warfare Es prácticamente perfecta Por no decir que es perfecta O al menos rosa a la perfección Mucho se ha hablado del sprint táctico En Battlefield es una basura Está tremendamente mal implementado Es para empezar ilimitado No tiene una buena animación Y reemplaza al sprint normal En cambio en Call of Duty Si está bien hecho Buena animación Trabaja bien La recompensa y el castigo Todo está bien Y para mi Este detalle es suficiente Para darle el punto a Call of Duty Vanguard Porque si bien en todos los demás aspectos La inmersión es tremenda en ambos juegos La movilidad de Battlefield Lo hace ver como un juego genérico Mientras que Vanguard Es fácilmente reconocible Y le da más calidad Además que Battlefield Le compió el sprint táctico A Call of Duty Entonces Este punto de mapas Fue muy complicado de determinar Los mapas son de distinto calibre De distinta envergadura Cada uno tiene requerimientos distintos Y maneras distintas de evaluarse Cada uno hace algo muy especial El desarrollo de las escaramuzas En cada uno es distinto Así que no se pueden juzgar igual Por el lado de Vanguard Tenemos grandes mapas Todos tenemos que reconocer Que los mapas de este juego Con contadas excepciones Han cumplido Y tienen dos en especial Que destacan demasiado El uno es Dushouse Y el otro es Shipman Y si bien el uno es un reciclado De toda la saga en general Está muy bien Estos mapas cumplen perfectamente Lo que uno quiere En un mapa de Call of Duty Lástima que no sean más Pero están bien Y por el lado de Battlefield Pues más de lo mismo Mapas muy buenos Y mapas con diseños cuestionables Bastante malos Entonces para mi Ambos quedan en las mismas Y tengo que darle el punto a ambos Porque cada uno tiene buenos mapas Que cumplen su función Y mapas terribles En esto también Que están a la parte Hablemos de los modos de juego Que trae cada uno Battlefield por su parte Tiene tres modos de juego Guerra Total Hazard Zone Y Portal El modo guerra total Es la experiencia Battlefield Que todos conocemos Donde puedes jugar Conquista O puedes jugar avance Conquista es Battlefield puro y duro Y avance Es como el modo de operaciones De Battlefield 1 Pero No tan bien hecho Y ya está No hay nada más No hay dominio No hay duelo por equipos No hay contra todos Captura la bandera Nada No hay nada En segundo lugar Tenemos Hazard Zone Donde entras al mapa Con tu squad Buscando discos duros De satélites caídos Luchas contra otras squad Y contra otros bots Y si ganas Te dan dinero Para comprar más armamento Y andar mejor equipado Ah Y dos veces en la partida Llegan dos helicópteros De extracción Si te subes al segundo Has sobrevivido Y aquí hay una mecánica De Battle Royale Interesante Y es que si mueres No reapareces A menos de que compren Tu reanimación Pero no es un Battle Royale Además de que tampoco Es free to play No es nada Al fin y al cabo Y llega lo que yo creo Que es el fuerte De este Battlefield Y eso es Portal Donde la gente Crea sus modos de juego Ambientados En todos los demás Battlefields Que mezcla Todo La guerra moderna La guerra futurista La guerra La segunda guerra mundial Y lo tiene todo Y tiene el potencial Para que la gente Lo utilice Y es esto Para mi Lo que lo hace Superior a Vanguard Ya que Call of Duty Puede tener su campaña Su enorme multijugador Y sus zombies Pero la campaña No es tan buena El multi No es nada Que no hayamos visto ya Y los zombies De momento Son los peores En la historia Toca ver como evoluciona Cada juego Pero tengo que darle Este punto a Battlefield Porque es infinitamente Superior Portal Le da un potencial Infinito A Battlefield Y no tiene comparación Con Call of Duty Pasemos a hablar Del pase de batalla Y la personalización Actualmente Estamos en la temporada Uno de cada juego Bueno Pues ya les comento Porque esto es mentira Entre comillas Por el lado de Vanguard Tenemos un buen pase Armas gratuitas Buenas la verdad Todas las nuevas armas Son gratuitas Eso es sorprendente A decir verdad Y si bien las skins Son flojas Las más de las veces En cuanto a armas Y skins de personajes Hay skins de armas Que son bellísimas Todas las que les estoy mostrando Son mejores que el atómico No me van a decir que no Y hay skins de personajes Que están muy bien La de nivel 100 Me parece genial Ese estilo de jefe tribal Está muy bien Y en líneas generales El pase respeta La mecánica del juego La ambientación del juego Las skins de personajes Son solemnes Y la última es épica Las armas son bellas Todo está muy bien Por el lado de Battlefield Ya con dos meses de salida No tiene pase de batalla No hay nada No ha salido Está presupuestado Para el otro mes Así que basémonos En las skins Que ya hay Y están bien La verdad He de decir que están bien Pero me parece Que no hay nivel No hay competencia Las skins de Battlefield No son más que soldados Comunes Y corrientes Con pequeños cambios En los colores Uno que otro Retoque por aquí Por allá Y para de contar Entonces claramente Le voy a dar el punto A Call of Duty Vanguard Battlefield En esta oportunidad Lo veo poco inspirado No me parece Que tiene buenas skins Tocará esperar A ver que sacan Recuerden la fecha De subida de este video Si vienen del futuro Pero Battlefield No tiene con que competir A Call of Duty En este aspecto Ahora hablemos Del aspecto competitivo Que si bien es un punto Fundamental En el resto De mis videos Hoy me lo tengo Que saltar Battlefield Por su mera estructura No puede ser Un juego competitivo Lo más cercano Es Hazard Zone Pero lleva Muy poco tiempo Así que no puede Formar comunidad competitiva Y Vanguard Por sí solo Tampoco Entonces Me parece Que lo mejor Será saltarme Este punto Este es un punto Nuevo Exclusivo De este video Aunque si quieren Están en las próximas Entregas De esta serie Que haga Este punto Consistirá En esas cositas Sueltas Que tienen los juegos Que no me parece Que den Para un item Completo Entonces Será un compilado De esas cosillas Sueltas Que están por ahí Que no Que como les digo Me quedan muy bien Agrupándolas En un solo item Empezaré con la interfaz Y esto es fácil En Battlefield Está francamente Mal hecha No me refiero A lo bella Que sea No, no, no Me refiero A lo accesible Que sea A lo cómoda Que sea Y es que amigos Con mando Los controles Con los que se maneja Son feos Son raros Para el usuario Promedio Son raros Para el shooter Promedio Te pierdes En Vanguard Mal que bien La interfaz Es una copia De Modern Warfare De 2019 Es una extensión Ya estamos acostumbrados Ya lo hemos visto En Fortnite Apex PUBG Todo lo que se les ocurra Además de que es muy cómodo A decir verdad Por eso se ha estandarizado Tanto este modelo Entonces Es mucho mejor Vanguard En cuanto a progresión Vanguard está bien Es la misma que el resto De los Call of Duty Solo que esta Está hecha un poquito Más aburrida No sé si lo sienten así El grindeo por los camuflajes Es tan extenso Que se vuelve cansino Además de que Das House Y Shipment Solo facilitan el trabajo Lo cual le quita La gracia Al reto En Battlefield Me parece que está Un poquito mejor logrado Esto de De los retos Y desafíos Que te propone el juego Y en cuanto a armas Finalmente Tengo que reconocer Que odio Los juegos de segunda guerra mundial Por lo limitados Que son los Odio Pero Vanguard Se voló la barda Se marcaron Un Modern Warfare 2 Todo está roto Todo funciona Todo revienta Todo es usable Además de que Hay una buena variedad De armas Creo que Warzone Le hace cierto daño Al juego En este sentido Ya que Hay un meta Y un meta No debe existir Pero las armas Están bien En Battlefield Si no tienes un sniper A más de 20 metros Olvídate de dar Un solo tiro Las armas Están terriblemente hechas Tienen una dispersión Ojo Apuntando con la mira Tienen una dispersión Horrible Horrorosa Le da No es que le dé Dificultad al juego Es que lo hace Imposible de jugar Amigos Olvídate de dar Un solo tiro Y tomando en cuenta De que la mayor parte De las distancias Son largas Esto es nefasto Y reduce mucho El juego A solo los snipers Entonces A grandes rasgos Le daré este punto A Vanguard Ya que Le veo más virtudes Que fallos En estas cositas sueltas Que no puedo medir En un punto aparte Pero quiero que me digan Que otras cosas Pude haber metido aquí Y por último Vamos con la experiencia De juego La cual Como siempre En estas comparaciones Voy a repartir Ya que ambos juegos Son divertidos Ambos pueden entretener En ambos Te los puedes pasar Muy bien Y sobre todo Esto es cuestión De gustos Amigos Por lo que La manera más Razonable De hacer esto Es repartir el punto Y que ustedes En los comentarios Tanto jugadores De Call of Duty Como de Battlefield Pongan sus opiniones Abajo Y así me hago una idea De que juego Prefieren Y como conclusión Amigos El mejor juego Es Si amigos Para mi Vanguard Le gana A Battlefield 2042 Al menos De momento Y es que Vanguard Tiene varias ventajas Frente a Battlefield Y es que Battlefield Intenta copiar A Modern Warfare Intenta ponerse A la moda Intenta verse Como Modern Warfare Tal y como sucedió En la época De Call of Duty 4 La vaina Es que No sabe Cómo hacerlo Vanguard Es un calco De Modern Warfare Quizás un poquito Inferior Técnicamente Pero es un calco No hay manera De que eso salga mal Y también Hay que decir Que Battlefield Es un juego Que tiene un tiempo De vida El doble De largo De Call of Duty Por lo cual Cuando ambos juegos Hayan terminado Su ciclo Podremos hacer un video Para saber Cuál fue mejor En definitiva Pero Hoy Por hoy En enero De 2022 Call of Duty Vanguard Es mejor Que Battlefield 2042 Pero bueno amigos Yo ya hablé demasiado Así que espero Leerlos en los comentarios Déjenme su opinión Qué juego prefieren Cuál es mejor Para ustedes Siempre con respeto Ojo La guerra esta De comunidades De Call of Duty Battlefield Quedó atrás Hace mucho tiempo No tiene sentido Que la revivamos En este video Pero sí Quiero leer Sus opiniones Y recuerda Que si te gustó El video Y no te has suscrito No sé a qué esperas Amigos Tengo muchos videos Como estos Y se vienen Muchos más Así que no te olvides De activar la campanita Y sin nada más Que decir Muchas gracias Por verme Y los veo A la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!